La Comisión Unidos contra la Trata y el Observatorio Nacional Ciudadano lanzaron la Línea Nacional de Denuncia contra la Trata de Personas en el número gratuito 01800 553 3000, que operará los 365 días del año o las 24 horas del día. Psicólogos y abogados capacitados recibirán las llamadas para atender a los denunciantes o a las víctimas de manera integral. Se podrán denunciar casos de explotación sexual, laboral, esclavitud, tráfico de personas y mendicidad. También casos de utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonios obligados, arreglados o serviles, casos de tráfico de órganos y experimentación biomédica ilícita. De acuerdo con datos oficiales, alrededor del país hay 47 bandas de trata de personas que operan sobre todo en los estados del centro y sur, principalmente en los jugurios llamados Table Dance, y la mayoría tienen alcances internacionales. El principal objetivo de la Línea de Denuncia contra la Trata es tener una herramienta confiable porque hay cifras sin sentido en las denuncias, y muchos gobernadores ponen de pretexto que no hacen nada porque no hay las debidas denuncias. Las llamadas serán canalizadas a la Policía Federal para que investigue cada denuncia, dice el Observatorio Nacional Ciudadano, que pide ser valiente y delatar los giros negros y zonas agrícolas donde se trabaja en condiciones de esclavitud. También a quienes estén en comunidades indígenas y vean que una niña es forzada a contraer matrimonio porque con la trata no se trata, además de que acusó que hay estados donde se ejerce el turismo sexual, como es el caso de Quintana Roo. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.